como están acá está un poquito limpia lo que es la pulsa a s 200 sea mi motocicleta como pueden observar la limpiecita pueden ver las llantas como brilla en los ruines si quieren un vídeo acerca de qué líquidos uso para la barro que es mi motocicleta comenten igual estén pronto les estaré subiendo nuevos vídeos acerca de esta moto unos cambios que se harán en lo que es la pintura así como también unos pequeños detalles que ustedes igual le pueden agregar ya sea que tengan una motocicleta pulsar ns 200 o a esos 200 como pueden observar igual de pronto les enseñaré qué tipo de exploradoras tengo puesto o auxiliares como muchos de nosotros conocemos e igual lo que es el rompe piedra cuánto me costó cuánto me costó en que me lo pinten del color negro te gusta este vídeo suscríbete y comenta que te gustaría que subiéramos de esta pulsar a s 200 en un nuevo vídeo saludos